A ver qué pasa. Felicitaciones más los valles que ya van a empezar a dar las medallas. Sigo yo, Sergio, con Juan Pablo Ángel, uno de los hombres emblemáticos de la Red GoNacional. ¿Cómo vivió en esta nueva faceta, con los directivos, apoyando al equipo, este título continental? Lo vivo con mucha emoción, independientemente de la faceta que esté. Yo soy hincha de este equipo. O sea que lo disfruté enormemente de este grupo. O todo este proceso que viene de hace 4 o 5 años, a la vez merecía esto. Ya habíamos estado muy cerca, en la zona americana y nos lo habíamos perdido. O sea que ahora disfrutarlo en casa con nuestra gente, maravilloso. ¿Qué tanto tiene que ver la estructura de un equipo tan organizado como este en los logros? Todo. Yo creo que hay un montón de cosas que han ocurrido en los últimos 5 años en la zona. Primero, pues obviamente el apoyo de la organización, incondicional con este equipo. Esta hincha maravillosa, la armonía que ha habido entre hinchada, prensa, directivos, jugadores. Es un proyecto bien planificado, bien estructurado, las divisiones inferiores. Tratar de mejorar el producto que estamos haciendo. Y culminar con un título como este, creo que es extraordinario. Particularmente aquí en Medellín, en nuestra casa. Juan Pablo, muchas gracias y también disfruta este título. Claro que sí, gracias. Le agradecemos mucho a Juan Pablo Ángel por pasar también en esta información del título de nacional en la Copa Libertadores. Juan Pablo Ángel y Miguel Ángel Borja recibiendo algunos premios de Bricson, el patrocinador de la Copa Libertadores de América. Han pasado casi todos, ya por los micrófonos y las cámaras de Fox Sports Colombia, por todo el continente también, llevándoles estas imágenes de un equipo merecido, que mereció justamente levantar la Copa, alcanzar la Copa Libertadores de América en el recorrido. Nos habíamos quedado apenas en el estado de final en Huracán, después vinimos a Rosario Central. La llave muy complicada que se definió al final, con ese gol que la grosso. Fernando Berrío, después vinimos a Juan Pablo, en donde subió el nivel nuevamente ante el liga nacional y lo ratificó en una llave muy complicada en la final ante Independiente del Valle. Pasó por muchos momentos y tuvo muchos condimentos este título, y ante el liga nacional arrancando con un franco armario que lo lleva a uno siempre a recordar esa triple antajada ante Rosario Central.